Recibir sus comentarios, intercambiar puntos de vista Estén pendientes de nuestras redes sociales todo el tiempo Intento de maniobra, golazo 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 De los Pumas La maniobra de barrera excepcional Y el remate de González ¡Ah, qué cosa tan hermosa! Esto ya se puso dos a dos Cierta velocidad, va picando Cauterucho, ya lo vieron Quiso meter el taconazo, Leas Hernández la puede ganar Leas Hernández la pisa Vean cómo la acomoda, atención con esto El recorte es maravilloso, el centro ¡Recorta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cauterucho! Mejor, lo vamos a ver a continuación Intenta por allá, Angulo, haciendo jugada con Cavalini Luego Chumacero, golazo ¡Golazo! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! ¡Vean la sonrisa de mesa! El partido, su adueña del balón, Tigre, replegado los linderos de su área ¡Cuidado con esta! ¡Qué maniobra! ¡Qué disparo! ¡Qué gol! ¡Qué gol a lazo! ¡Acaba de hacer el Toluca! ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa la maniobra individual! ¡Excelente la jugada de Quiñones! ¡Y Toluca! ¡Ya le da la vuelta! ¡Dos por uno! ¡Gol por México! ¡Qué beneficio! ¡Qué beneficio!